Música Buenas tardes a todos Estamos el día de hoy aquí reunidos para dar fe del enlace matrimonial del Luis Alfredo Delgarillo Evangel y Erika y Leana Montalvo Moreno ¿Aquí me permito preguntar? ¿Están entrando los lugares? Sí Estando presentes Señor Gerardo Delgarillo Presos Señora Ana María Rangel Peña Señora Rosa María Moreno Flores Testigos Cristian Iván y Maldo Ponce Ana Cecilia Delgarillo Rangel y Raúl Alejandro Montalvo Moreno ¿Alguno de ustedes por favor? Si me lee estos pequeños consejos que se les dan a los novios El arte del matrimonio Un buen matrimonio debe crearse dentro de este Las cosas pequeñas son las más importantes Es nunca ser demasiado viejo para tomarse de las manos Es nunca ir a dormir estando enojados Es estar de acuerdo en los valores y tener un objetivo en común Es estar juntos frente al mundo Es formar un círculo de amor que una a toda la familia Es decir, palabras de estímulo y siempre demostrar gratitud con detalles y cariño Es tener capacidad de perdonar y olvidar Es dar uno al otro una atmósfera en la que cada uno se pueda desarrollar Es realizar una búsqueda en común de lo bueno y de lo hermoso No es solamente casarse con la persona adecuada Es ser el socio ideal Muchas gracias Bueno, son dos pequeños consejos que de parte de la sociedad que represento les damos a ustedes Y espero pues que dentro de este matrimonio se lleven a cabo Ya que el matrimonio es muy importante en la vida de las personas La finalidad de este es la de formar una familia En la cual debe existir respeto, fidelidad, confianza y mucha comunicación La comunicación es primordial dentro del matrimonio Habiendo comunicación, cualquier duda, cualquier problema que queremos que nosotros tengan Pero en determinado momento pues se resuelve hablando con la pareja Como dice uno de los consejos también Nunca irá a un mes tan malo Que Freddy se ve ahora cuando lo tiene un mes Pero este, porque a veces sí andamos molestos Por cosas insignificantes Y dejamos que esto vaya creciendo día con día Que en ese momento no queremos saber nada de la pareja Dejamos que las cosas pasen Y desgraciadamente a veces sí llegan los términos Lo cual no queremos porque todos los que estamos aquí reunidos Deseamos que su matrimonio sea para siempre Yo les pido también que el amor que los ha traído el día de hoy A que a mí sus vidas se sigan fortaleciendo Siga creciendo Siga creciendo Alimenten ustedes diariamente con detalles, con cariño Hacia la pareja Porque les digo una cosa Nunca terminamos de conocerlos Nunca terminamos de conocer a la pareja Cada día sale algo nuevo A veces mal, a veces bueno ¿Verdad? Pero yo espero que lo que les pese más Que cualquier defecto que pueda salir Que no se hayan visto Como les digo Porque nunca terminamos de conocernos Y también Esos pequeñitos detalles Por muy insignificantes que sean Pues son demasiados Significan mucho para quien lo recibe Y que ustedes han decidido tener a su lado Por favor Si se ponen en ti por favor Ustedes no saben Es nada Yo quisiera antes de hacerle la pregunta de rigor Que se hace Por favor Freddy Le dijeras a Erika Porque está más de la dimensión De hacerle a tu esposa Le damos a María ¿Verdad? Yo la acepto por todo lo que ella me ha comprendido últimamente Porque eran mis hijos Y por soportarme ¿Verdad? ¿Verdad? Yo este Porque en él he encontrado el soporte Porque ha visto a mis hijos como si fueran los de él Y él siempre ha estado para mí Para mis amigos Y igual que yo para mí Y esperemos que así sigan ¿Verdad? Ahora si me preciso preguntarles Luis Alfredo Delgadillo Rangel ¿Acepta su propia esposa A Erika Iliana Montalvo Moreno? Sí, acepto Erika Iliana Montalvo Moreno ¿Acepta su propia esposa A Luis Alfredo Delgadillo Rangel? Sí, acepto Siéntense por favor Por favor Sí, acepto Por favor Por favor Para aqueles amigos Oye ¿uuuuh? ¿Tienes aquí? Por favor ¿tienes aquí? Por favor Dice Que a ver Raúl Que no lo hagas No lo hagas Gracias. 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 Gracias.